Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y como siempre tenemos la mejor información. El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, confirmó que fueron despedidos tres funcionarios municipales del área de catastro por actos de corrupción en los trámites del pago del predial. Informó que esto sucedió a principios de septiembre, la semana antepasada. Además de estos tres funcionarios, también hubo un despido de una servidora pública de recursos humanos. El alcalde expresó que se enteraron de esto a través de denuncias y lamentó que no todas las personas acudan a informar de estas situaciones, por lo que les exhortó a acudir al Ministerio Público. La reunión pactada para hoy entre municipios y ejidatarios para lograr acuerdos y destrabar la obra del puente Comajilla fue cancelada por los campesinos y se llevará a cabo hasta el día de mañana. Jorge Jiménez Lona, secretario de Ayuntamiento en León, explicó que desde ayer por la noche le notificaron que era complicado acudir el día de hoy. Tal vez que ayer recibimos comunicación de parte de ellos, nos pedían postergar la reunión al día de mañana. Nosotros con todo gusto, bueno, lo que nos interesa es tener un diálogo abierto, un diálogo permanente. Es la instrucción que tenemos de la alcaldesa y bueno, estaremos atentos para reunirnos el día de mañana aquí en Presidencia. Únicamente será personal de municipio o estará, por ejemplo, la secretaria de gobierno que ayer también hablaba sobre. Ahorita, bueno, la idea es hacer el acercamiento, estamos coordinados, el gobierno del estado de nosotros, la idea es ahorita, bueno, ver qué otras necesidades pudiera haber ahí en la zona, competencia del municipio, repito, esto es totalmente federal, pero la alcaldesa, bueno, nos pidió tener esa apertura y escuchar también, pues, qué hay del otro lado de la moneda, ¿no? Y sería aquí en Presidencia. Sí, les ofreció que pudiéramos estar acudiendo y ellos, bueno, nos piden que sea mejor aquí en Presidencia. ¿Y serían estos 80 ejidatarios que habrían? Van a venir tres. Ah, ok, representantes. Digamos los representantes de los elegidos, sí. Ok. A ocho días de que un juez suspendiera la obra del puente Comanjilla por considerarla peligrosa, esta se mantiene pausada hasta que se pueda llegar a un acuerdo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya impugnó también esta decisión. Sin embargo, será el municipio de León, así como la Secretaría de Gobierno, quien busque un acercamiento con los ejidatarios de la zona. Para la reunión de mañana, a las 9 de la mañana en Presidencia, serán tres ejidatarios quienes acudan a reunirse con el secretario de Ayuntamiento, así como con titulares de otras direcciones. Ayer, la secretaria de Gobierno, Livedenis García Muñoz Ledo, explicó que el juez que decidió suspender la obra no puede retroceder en ella. Sin embargo, se puede analizar el tema jurídicamente sin necesidad de que los trabajos de construcción queden detenidos. Con un 60% del avance total en la remodelación, el Teatro Juárez ya está abierto para recibir a la edición 50 del Festival Internacional Cervantino, informó la directora del Instituto Estatal de la Cultura, Adriana Camarena de Obeso. Para este año, el Gobierno del Estado destinó más de 160 millones de pesos para la mejora del lugar, proyecto que se realizaría en dos etapas, por lo que el recinto permanecerá cerrado más de un año a excepción de las tres semanas que dura el FIC. Cuestionada sobre el tema, Camarena comentó que dentro de las remodelaciones destacan los sanitarios, el cubo donde se instalará el elevador, los camerinos y las varas de la escenografía. A lo anterior se suman intervenciones en el sistema eléctrico, iluminación y la tramoya, obras que se tenían previstas durante la primera etapa del proyecto integral. Camarena reiteró que esta primera etapa representa un 60% y una vez finalizado el Cervantino dará inicio a la segunda etapa. Agregó que incluso ya se entregó el recinto de forma oficial a la organización del Festival Cervantino que dará inicio en su edición 50 el próximo 12 de octubre. Consulta la información completa en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti mucho más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!